En la cooperativa Ciudad Nueva, barrio 8 de septiembre, los moradores siguen esperando la obra que las autoridades les habrían ofrecido meses atrás. Se trata de una cubierta para la cancha que hay en el sector. Han pasado los meses y los residentes no ven cristalizada esta promesa. Principalmente por el sol. Sí, y a veces también llueve, así entonces los niños no se mojan, así entonces tienen derecho de jugar hasta la tarde, hasta la hora que ellos quieran. Por ejemplo, los papás los dejan hasta las 7, 7 de la noche nomás jugar. En esta misma área recreativa hay juegos para niños, pero algunos lucen deteriorados, lo que motiva a los vecinos a pedir el debido mantenimiento. Pues yo creo que sí, me parece muy bien que mejore el área aquí para que familias y niños tengan un espacio mejor para divertirse, para pasar en familia. Y también los columpios están como descuidados y creo que sería buena idea que los pongan en mantenimiento. Para hacerle frente a la delincuencia, los moradores tomaron la decisión de cerrar la calle José Antonio Gómez con una estructura metálica. Aseguran que meses atrás los robos eran constantes. No, 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 ya no se ven, porque ahí, ahí, ahí es mi casa. Y ahí en esa esquina, ahí eran señoras, a veces niñas que venían del colegio, ahí venían las motos y las asaltaban. ¿A qué hora del día? A veces a las 2 de la tarde, 1 de la tarde. A pocos metros de la cancha recreativa, hay un tramo de la avenida Bombolí que está deteriorado. Los vecinos indicaron que en esta zona varios vehículos han estado a punto de chocar. Por eso creen que se debe mejorar este acceso antes de que ocurran accidentes de tránsito.